Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a ir a la tubla que andaba... Bueno, eso... ¡Saca el sol ya! Pude aprovechar muy pocas imágenes de aquella. Por eso estoy haciendo hoy de nada. ¡Cincuenta y seis pesos! ¡Gracias! 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 ¿Está? Te va... Pero para esa fecha ya te fácilmente. Bueno. Segura. Pas bien en el viernes. ¿No? Segura. , Ya te calculaste. Para esa fecha ya te canse. Está, está. ¿Es que tenías que comprar el reposo? No se me acuerdan, no se me acuerdan. Gracias.